El retiro de indigentes de la canalización en la zona Río no requirió esposarlos, ni dejó a uno de ellos muerto en el lugar, ni requirió la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque fue un programa social implementado por la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, que fue respaldado por elementos policíacos, afirmó el secretario de Segura Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor. Insistir en que no fue un operativo policial, fue un programa social en donde nosotros colaboramos. Desafortunadamente se encontró posteriormente como una limpia del canal, se encontró una persona fallecida. Tengo entendido, esa información la pueden corroborar con la Procuraduría, que fue un tema no violento, es decir, parece que fue por causas naturales y evidentemente no tiene nada que ver con esta situación. Vi algunas fotos publicadas que yo creo que son de otro lugar, de otro momento, que no tienen nada que ver con el programa. Las personas que fueron trasladadas nunca fueron esposadas, no fueron aseguradas y esas fotos no corresponden a la actividad que se desarrolló con las personas que están en estado de calle. Explicó que para este programa no se notificó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no fue un operativo policíaco. Porque no es nada policial. Normalmente cuando es un operativo, por ejemplo, en una prisión o tema así, pues se notifica, pero en este caso, pues imagínense, todos los programas sociales se tendrían que notificar a Derechos Humanos. Precisó que el programa que desarrolló la Secretaría de Desarrollo Municipal se realizó en la madrugada del pasado viernes 18, pero no fue aprovechando la oscuridad, sino para evitar entorpecer el tráfico en la vía rápida. Miren, la decisión del horario y todo, insistiendo que no es un operativo, es un programa social, no la tomé yo como secretario, estamos colaborando. Pero tengo entendido que la decisión se tomó en base a la movilidad que hay en esa zona. Recordemos que tenemos las vías rápidas que son muy complicadas, entonces fue con el objetivo de molestar menos posible a la operación normal de la ciudad. A este respecto, la directora del DIF Municipal, Delia Ávila, indicó que en este programa, que se implementará de manera permanente, tienen actualmente bajo supervisión a dos adultos mayores que se encontraron en la canalización. No encontramos realmente, en el caso particular de nosotros, pues alguno que tuviera o pusiera resistencia. Fueron gente muy dispuesta, les hemos estado dando seguimiento. En el caso de adultos mayores que están en algunos espacios de la sociedad civil, hemos estado dando seguimiento, están contentos, están alegres, están felices y sobre todo pues están seguros. Nosotros en el caso de adultos mayores, tenemos registrados dos adultos mayores que están en, te digo, en espacios de la sociedad civil y hemos estado pues muy pendientes de acercar apoyos a estas instituciones. Reporto en Tijuana, Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.